Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se hace muchísimo la buena esta producción. Y vamos a ver un vídeo que espero que sea buenísimo, por no decir otra palabra, porque YouTube es muy family friendly, como ahora mismo también la plataforma morada, vaya por Dios, y es que al final la plataforma verde va a ser mejor. Y vamos a ver un videazo, espero que sea buenísimo, que es top 50 mejores goles de este último clausura 2023. Vamos a ver... Qué golazo, por cierto, lo tengo que poner muy bajito, porque creo que hay una canción con copyright, de hecho lo voy a poner al mínimo prácticamente, para que no se note. Y vamos a ver qué golazo subo, espero que salga... Bueno, iba a decir, viendo a Volpi, espero que salga este. Ah, no, 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 perdón, es que fue en este mismo partido, creo. Panencazo, tiene que salir el panenca de Volpi sí o sí. Sí o sí tiene que salir el panenca de Volpi. Oh, qué pase más bueno, por Dios, el control y la definición ahí, justo. Qué bueno este, ¿eh? En este torneo, para mí, en cuanto a partidos, ha subido el nivel, ¿eh? En cuanto a partidos ha subido el nivel. Y bueno, igual, este es un golazo de Henry, ¿eh? Ese control, me parece a mí que es uno de los mejores de este campeonato, este gol. El pase de Valdés, el control de Henry, luego la definición. Buah, este es un golazo, ¿eh? Este es un golazo. ¡Fua! Cómo engancha el balón, ¿eh? Con qué potencia. Pero creo que este torneo ha sido muy bueno, ¿eh? Qué golazo de cortizo. Qué golazo. Bueno, este del Chino Huerta es increíble. Ahora, el recorte que hace aquí, mira, para acá, ahora para allá y tiro. ¡Fua! ¡Qué golazo, tú! ¡Qué golazo! Y bueno, y también marco otro golazo en la jornada siguiente, creo, o en la jornada anterior. ¡Buenos, qué golazo este de aquí, por favor! ¡Qué golazo! Creo que el Chino Huerta es de gol. Bueno, este es Richard. Es que, tío, es que lo de Richard es un no parar, ¿eh? En libres directos. Es un no parar. ¡Uy, qué pase más! Este gol de Quiñones, este es un golazo. Que es lo único bueno que tuvo este partido. Porque el partido fue infumable. Las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. ¡Buenos, qué pase es verdad este! Mira, qué golazo. ¡Buenos, qué golazo aquí, por Dios! ¡Por Dios, qué pase! Se lo han filtrado, ¿eh, a Pérez. ¡Qué pase! Bueno, este partido del Puebla Pumas estuvo bien, ¿eh? Este estuvo muy bien, ¿eh? Vaya trallazo, tú, por toda la escuadra, ¿eh? Vaya golazo de Omar, que en este partido Omar creo que dio dos asistencias, además de este golazo, ¿eh? Si mal no recuerdo. ¡Uy, qué bien aquí Rivero! ¡Uy, qué bien Rivero! ¡Solo! ¡Qué volea, tú! ¡Qué volea! Además, perfecto el cuerpo. ¿Cómo lo ha posicionado? Se viene. Se clavó. Se quedó clavado. Este es el gol de Leo Suárez, ¿no? Sí, míralo. Ese pasito de Toño. Ese pasito del Pirata. Bueno, este, Lozano. Contra San... No, contra el América fue. Es que marcó dos golazos. Fue este y luego también uno desde prácticamente de su casa. Que tiene que salir. Fue en ese mismo partido. Bueno, este qué golazo, tú. Bueno, este qué golazo. Creo que fue en el mismo partido que se comió dos goles de Lozano ahí, ¿eh? Buah, qué golea más buena. Este es el de... El de Zendejas, ¿verdad? Creo que era de Zendejas. Buah, qué bien ahí la definición. Buah, qué golazo este, ¿eh? No ha podido llegar a Anthony Silva. ¡Buf! ¡Qué trallazo de Ociel! ¡Qué trallazo de Ociel! De Ociel Herrera, cuidadito, ¿eh? Para este próximo campeonato, ¿eh? Quedaros con él. Que mira que yo ya os llevo hablando un año... ¡Buf! ¡Qué golea! ¡Buf! Este la verdad que es uno de los goles del torneo, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué bueno! Mira, mira la de Sorduk se llama Romero, ¿eh? En plan de... ¡Joder! ¡Qué golazo, ¿no? ¡Bua! ¡Qué trallazo, tú! ¡Qué trallazo! Aquí cuando todavía Malagón no era titular, ¿eh? Con el América. ¡Buf! ¡Qué bien llegando desde atrás solo, ¿eh? ¡Qué bien llegando desde atrás solo! Los partidos del Toluca América siempre son buenísimos, ¿eh? ¡Bueno, este es el golazo de Romo, ¿eh? ¡Ese es el golazo de Romo! ¡Vaya derechazo, tú! Lo único bueno de esa eliminatoria, ¿eh? La verdad, porque... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Este es un golazo también! ¡Fu! Este fue uno de los goles de esa jornada sin duda alguna, ¿eh? ¡Qué bien jugado! Lo que pasa aquí luego Toluca pecheó. Porque de pasar del 0-3 al 3-3, pues ya me dirás tú. ¡Uf! ¡Este es el otro que os decía de Lozano! ¡Este es el otro golazo que os decía de Lozano! ¡Madre mía! Hay que decir que se lo come un poquito también, ¿vale? Pero es un golazo. ¡Qué buena volea! Esta es de Henry, ¿verdad? También Henry, gran torneo también que ha hecho. Otro gran torneo. ¡Oh, qué bien se ha girado, eh! ¡Vaya chirlo, tú! ¡Vaya chirlo! Me acuerdo todavía de muchos, pero vamos, acordarse de todos es imposible. ¡Oh, qué pase de tacón! ¡Qué bueno! ¡Qué pase de taco, eh! ¡Buah! ¡Qué golazo de Ángel Mena! ¡Oh, y bueno! Este es el cañito ahora de Córdoba, justo ya en el pase que le pone a Gignac y marca solo a placer. Ahí está, míralo, míralo. Este es un golazo, tío. Este es espectacular. Este es espectacular. O sea, este gol es una pasada. Es una pasada. ¡Uy, qué bien esa pisadita! ¡Uy, qué bien, Ponchito! ¡Oh, qué golazo, ¿no? La pisadita esa, ¿no? Que la ha dejado. Toluca, tío. Con el equipo que tiene. Con el equipo que tiene. ¡Qué buena picadita aquí, eh! Pero con el equipo que tiene Toluca. Y yo creía que de verdad iba a poder pelear por el título. Y de repente pecheó. Él solo. O sea, el peor enemigo de Toluca es Toluca. ¡Oh, qué golazo! Tú, de libre y directo. Aquí, ¿no? ¡Buah! ¡Qué golazo! A ver, Chivas, aquí. El pocho, ¿no? ¡Míralo! ¡Buah! ¡Qué trallazo el pocho! El... Guzmán que ha sido muy irregular, eh. Guzmán empezó muy bien. De repente... Aflojó. Luego volvió a recuperar nivel. Y luego otra vez ha acabado que no, eh. Por cierto, este es un golazo, eh. Este es un golazo. El recorte y luego definición, eh. Bueno. Se viene a la contra. Se viene a la contra. Se viene a la contra. Fíjate, eh. En América, también, lo que jugaba. Porque es increíble como jugador en este torneo. Y luego, tío... ¡Buf, qué gol! Bueno, bueno, bueno. Un poco más si le vuelve a la cabeza al portero, ¿no? ¡Madre, el amor hermoso! Otra vez lo sano. Lozano, la verdad, con Atlas. Ha hecho buen torneo, eh. Las cosas sean dichas, eh. Sobre todo a balón parado. Es peligroso, eh. Sobre todo a balón parado, eh. ¡Oh, qué bien el remate este! Por favor, qué golazo, tú. ¡Qué golazo! Marcel Ruiz, eh. Que... Mira que hablé de él hace mucho tiempo. Mira que hablé de Marcel Ruiz. ¡Oh, qué golazo de falta! Mira que hablé de Marcel Ruiz hace unos años. Y... Y de momento parece que no me equivoco con él, eh. Vaya torneo ha hecho con Toluca, Marcel. Vaya torneo, eh. Mira que reaccioné a él como hace cosa de casi tres años, eh. Y ya se le veía maneras. ¡Oh, qué golazo, tú! Nada. Escúchame. Este torneo para mí ha sido muy bueno, eh. Ha sido... Este es el otro gol. Este es el otro gol que digo. Míralo, 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 míralo. Es que vaya dos jornadas seguidas que hizo el Chino Huerta. O sea, vaya dos jornadas seguidas que hizo el Chino Huerta, tío. ¡Qué golazos! ¡Qué golazos! Bueno, este también es muy bueno, eh. Le ha pillado contrapié. Le ha pillado... Este también es muy bueno. Es un golazo. Además, este fue, creo que, por el minuto final casi 90, eh. De partido o algo así. Fue casi minuto 90. ¡Uy, qué golazo, tú! Muy difícil este, eh. ¡Buah! Muy difícil. ¡Qué bien ahí, no! De larga distancia, rasa, pegada al palo. La pasa por debajo, de hecho. La pasa por debajo. ¡Qué golazo el Correaran, eh! Bueno, esta... De primeras, así, conforme le viene. Beltrán. Que creo que la desvía a Doria. Mira lo justo, la desviaba a Doria. Bueno, la chilena de aquí de Quiñones. Todavía me acuerdo de cositas. ¡Qué golazo, tú! ¡Qué golazo de Quiñones! Que, por cierto, hablan de que a lo mejor lo naturalizan para la selección mexicana. Yo creo que no hace falta. No hace falta otras cosas. ¡Uy, se me ha pasado rápido, eh! Claro, es que hay tantos goles que me acuerdo. Pues, chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, quiero que subla y que me comentéis qué os ha parecido para vosotros este torneo. ¿Cuál ha sido de estos 50 golazos el mejor para vosotros? O al menos un top 3. Suscribo para más contenido. Activo la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos suscriptores. Y os vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra gente!